Tantas huellas que cicatrizan sin una explicación En el suelo de cualquier lugar, pero no alcanza el sol Donde la realidad vuelve escondida, ya no puedo desaparecer Sin una explicación En el aire siempre quedará, me trae al corazón Ráfagas sin cesar, nada que perdonar Perdonar Soy un detenido, soy mi sueño, no descansa, desaparecido Hoy he aprendido a abrazar la soledad Tengo miles de recuerdos para amar Ya no puedo desaparecer, sin una explicación En el aire siempre quedará, me trae al corazón Ráfagas sin cesar, nada que perdonar Perdónar Perdónar Abrazar Abrazar la soledad Tengo miles de recuerdos para amar Nada que perdonar Nada que perdonar Nada que olvidar Nada que olvidar Nada que olvidar Nada que olvidar Poder Nada que olvidar Nada que olvidar Ojalá Poder ¡Gracias! ¡Gracias!